El mundo de las redes sociales se encuentra hoy devastado, ya que esto por la repentina y lamentable noticia del fallecimiento del gran personaje humorista quien fue en vida Hasiz Khal Ahmad. Este youtuber saudí realmente la estaba rompiendo, venía en un auge en un crecimiento total con millones de suscriptores ya sea en youtube en instagram o en tiktok, esta última red social a la cual siempre se le encontraba muy activo con un contenido bastante pero bastante agradable, toda una estrella saudí que estaba generando mucho dinero todo por su carisma. Pero lamentablemente falleció el jueves 19 de enero del año 23, se especula que fue a raíz de un paro cardíaco fulminante. Falleció a los 27 años de edad. Es lamentable porque era una persona muy joven y recién comenzaba su vida. Se hizo famoso en las redes sociales por sus divertidos videos y es considerado una de las personalidades cómicas saudíes más destacadas en las redes sociales, especialmente en tiktok, donde ganó gran popularidad debido a su diferencia, apariencia y rasgos distintivos. Fue llamado el Kotsal Baba de los árabes. Fue famoso por su ingenio en las redes sociales y le dieron el título de Aziz el enano. Aziz Al Ahmad desapareció un tiempo de las redes sociales y trascendió que estaba pasando por un problema de salud. Sus seguidores quedaron muy sorprendidos con la noticia de su muerte. El humorista nació con una enfermedad genética debido a desórdenes hormonales en su cuerpo, lo que le causó problemas en la forma de su cuerpo. Padecía de acontroplasia. Su familia trató de tratarlo en muchas etapas de su vida, pero lamentablemente fue en vano. Este personaje de YouTube de características físicas físicas muy pero muy similares al dominicano Nelson de la Rosa, el enano de los años 90 quien participó en muchas películas y que fue considerado como el hombre más pequeño del mundo. Como coincidencia murió de forma similar a la de Aziz Al Ahmad. Se dice que el youtuber estaría casado y tiene un hijo de un mes. Bueno, esto se ha visto en algunos vídeos subidos por él mismo en su cuenta de Tik Tok. Vivió en Arabia Saudita y viajó a varias estaciones del mundo árabe. El humorista poseía una enorme riqueza que era difícil de calcular, pero se especula que dejó alrededor de 1.5 millones de dólares. A lo largo de su fama solía aparecer en grandes palacios y hoteles. Además de su aparición en autos de lujo que se ajustan al tamaño de su fama que ganó en las redes sociales. Él vivía en una casa lujosa, poseía una colección de autos de alta gama y dinero en el banco. Este humorista destacó por robarle millones de sonrisas a sus seguidores. Además demostró ser una persona grande, no por lo físico, sino que por el corazón, ya que compartía su fortuna y realizaba acciones benéficas. Recorría pueblos pobres llevando alimentos, vestimenta y lo que necesitaran. Su compañero de trabajo, el saudí Yassan al-Aznar, mantuvo a los seguidores al tanto del estado de salud del humorista. También publicó los momentos más dolorosos y dio a conocer el sensible fallecimiento de este gran personaje. Desde aquí solo nos queda decir muchas gracias, Asis al-Ahmat enano, que no robaste muchas sonrisas en estos tiempos donde reír cuesta mucho. Cuéntame qué opinas sobre esta noticia y si conocías al humorista. Si te gustó dale like y suscríbete que se vienen muchos más videos. Muchísimas gracias por ver.